Señoras y señores aficionados a receptor.com.mx sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa que ha tenido muchísimo éxito porque nos permite conocer muchos detalles de toda la historia de nuestro fútbol americano estudiantil a través de los personajes que escribieron la historia precisamente receptor entrevista y hoy con un personaje de lujo un ex guerrero azteca un campeón de boxeo de la UNAM tenemos a Pepe Romero coach me da muchísimo gusto saludarte Alberto muchas gracias por ayudar a que se difundan todos estos recuerdos del fútbol americano de esas épocas que ya se fueron pero que a través de nosotros siguen vigentes sí hombre y este es que mi Pepe por ejemplo estamos viendo acá tu foto atrás de mí no y pues eras un centro eras un liniero ofensivo de los pesados pesados de la liga mayor del 74 al 78 me dices que jugaste exactamente y del 75 al 79 fui campeón nacional de peso completo de boxeo no me digas a ver pero entonces pero pero vamos al principio primero este tú jugaste del 74 al 78 te tocó una época brutal te tocó jugar ese año 75 que salieron campeones los pieles rojas de acción deportiva que vencieron a los borregos que traían becados norteamericanos este a las águilas blancas a los cóndores era una temporada brutal cuando fue no fuiste novato en el 74 que que cómo te sentías en esa liga mayor pues imagínate en 1974 mi primer juego en liga mayor nos toca abrir contra el tec de monterrey con todos sus becados gringos en el estadio olímpico de la ciudad de los deportes y les ganamos 26 3 no me digas toda la temporada los del tec traían aquí en el casco en la frente el marcador porque fue una de las grandes grandes sorpresas acuérdate que los guerreros aztecas nos decían los gitanos porque le podíamos ganar al mejor y podíamos con el más malo si es cierto entonces abrieron temporada y le pegan que ese año terminaron campeones los del tec compartiendo corona con los auténticos tigres cómo fue ese juego a ver explícanos pues mira el el coach el eduardo nava días que había sido puma y capitán de pumas el único capitán de pumas dos años seguidos en 66 y 67 era nuestro coach ok echó un speech inolvidable donde él nos decía no hay dudas cabrones no hay dudas vamos a ganarles estos becados y salimos tan acelerados que les dimos una madrina pero además 26 3 y germán capdevil que era el coreback dio el juego de su vida ok además que digo bendito a dios había una gran cantidad de aficionados de los guerreros aztecas en el estadio ok aunque en el periódico antes del juego decía que el tec de monterrey era favorito por más de 30 puntos sí híjole pues sí sí entonces imagínate la sorpresa tan grande imagínate qué emoción para mí abrir primer equipo mi primer juego de liga mayor y ganarle al tec inolvidable inolvidable sí caray y a la semana siguiente contra quién jugaron contra Cheyennes y perdimos no fue un auténtico guerrerazo verdad pero así fueron las dos miren 75 jugamos el último juego de la temporada contra los cóndores y además del juego de temporada ese día se jugaba quién iba a ser la base de la selección bueno desde el volado para ver quién era casa en el estadio olímpico de la ciudad de los deportes ganamos nosotros y en un juego verdaderamente increíble ahí tengo la película si quieres te la copia y te la mando le ganamos en la última jugada del juego a cóndores 22-21 cuando cóndores tenía toda su tribuna prendida con los famosos periódicos prendidos pues tuvieron que apagarlos y se prendió toda la tribuna del lado de nosotros en la última jugada del partido ese partido dónde fue en la ciudad de los deportes en la ciudad de los deportes y cómo fue esa última jugada pues fíjate que metieron a víctor díaz infante de core back íbamos perdiendo por 21-9 quedaban tres minutos de juego entonces entra víctor díaz infante anotamos y nos ponemos 21 a 16 pateamos y fernando garcía de central chac fomblean cubre guerreros y con 40 segundos en el reloj víctor díaz infante corre una resbalada se sale del campo y le pegan 15 ganas de castigo en la siguiente jugada víctor díaz infante manda un doble fuera al viví balvarado y en el primer corte se clavan los efectes de cóndores y cuando da la vuelta queda solito le manda el pase y ya sin nadie al frente se va a las diagonales y el marcador con 20 segundos queda 22-21 con 20 segundos y ya no tenía caso jugar el extra porque ya 20 segundos ya habíamos ganado el tochito garcía nos obliga a jugar el punto extra se acaba el juego y no faltó el barbaján que fuera a burlarse a la banca de los cóndores le prendió la mecha y entonces eso da lugar a que guerreros aztecas en 1975 sea la base de la selección y pues de eso trajo mucha no me digas fíjate que eso no lo sabía yo que los guerreros con ese guerrerazo sobre los cóndores habían sido la base de la selección puma órale y eso este pues ya puso muy inconformes a los cóndores que los dirigía entonces el coach Manuel Neri mira y el coach Manuel Neri y el coach García en el clásico en CEU con el estadio lleno hasta el pebetero el coach Paz era el head coach de Pumas porque nosotros éramos la base y estaba yo junto al capitán sangre en la banca y nos paramos adrede atrás de Neri de García ¿De cuál García? El coach el desalmado El desalmado García ajá sí entonces voltea a Neri y le dice mira viejo van a mandar una resbalada con Estrebel y 10 yardas y luego le vuelve a decir mira viejo ahí viene el base cruzado otras 15 yardas entonces el capitán sangre que era muy bravo se acerque le dice ¿Quién es el capitán sangre? ¿El capitán sangre? Alejandro Varela Alejandro Varela el capitán sangre entonces le dice ¿A quién le dijo? A Neri Ajá Oye coach si tú sabes que van a mandar ¿Por qué no haces el ajuste? Le dice pues para eso está tu coach Paz ¿No? Y perdimos el juego Órale Entonces después del clásico te hace una comisión de jugadores y nos vamos a quejar con el rector y con el ingeniero Alejandro Cadabal que es el director de deportes y decirles pasó esto y perdimos el clásico porque el club Neri y el club García por los celos que tenían con el coach Paz no ayudaron a resolver el juego y ya la grilla de cóndores había empezado desde la temporada regular para correr a Neri y a García y traer a Diego García Miravete de head coach y esa fue la gota que derramó el vaso y por esa razón Neri y García se van de coaches a la UAM en 1976 Ok Y llega Miravete ya head coach en 1976 a Cóndores Ah ya Entonces no fue digamos que un golpe de estado del coach Diego García Miravete fue esta situación del clásico y del Capitán Furia Pues ya traían, te digo, ya traían la grilla desde la temporada regular pero eso que pasó en el clásico fue la gota que derramó el vaso Y ahí había desde entonces pues mucha rivalidad entre los equipos de la UNAM a pesar que eran hermanos de institución Cóndores, Águilas y Reales, Guerreros Aztecas La división fue en 1970 cuando se divide el equipo Pumas en tres pero entonces desde aquella época pues se tiraban con todo, ¿verdad? Mira, hay unas cosas que yo te quiero contar porque son muy interesantes En 1970 la Comisión Reestructuradora del Fútbol Americano va caminando rumbo al estadio de CEU y entonces venían platicando de cómo se iban a llamar los equipos Entonces alguno de los directivos dijo bueno, ¿por qué no aprovechamos el escudo? Y ponemos Cóndores a uno Águilas Reales a otro y el Capitán Sangre en plan de broma decía y los Guerreros Aztecas seguramente estaban escondidos atrás de los nopales No, pues sí Y luego tú sabes que la historia Cóndores se queda con el 90% de Pumas el otro 7% se va a las Águilas Reales que fueron ocho jugadores y a Guerreros Aztecas se van cuatro Entonces realmente el equipo de Cóndores fue los Pumas con otro uniforme Sí, sí, es cierto Sí Y eso trajo mucha pues mucha rivalidad en mala onda Sí, desde el principio Quiero contar que en ese año el coach Gallo Vázquez a la hora de la entrega de las utilerías las utilerías de Cóndores eran todas nuevas Las utilerías de Águilas Reales de ustedes y las nuestras de Guerreros era lo que quedaba pero el Gallo Vázquez llega a la bodega y se roban las utilerías No me digas Nosotros no entrenábamos abajo allá por la alberca Nosotros entrenábamos en la cabecera sur del estadio olímpico en las canchas de calentamiento de la Olimpiada Cruzando insurgentes de donde está el alberque donde están los campos es cruzando insurgentes hasta allá, hasta el fondo Exacto Y entonces ya cuando los Cóndores fueron a buscar su utilería pues Juan ya estaba todo allá con nosotros No me digas Todo eso trajo mucha rivalidad Claro, claro Sí, pues sí Este Ay, pero es que esas autoridades luego pues no no equilibran ¿No? Y entonces dejan que hagan esos abusos y pues obviamente pues hay gente que está dolida ¿No? Es lo lógico Y era una rivalidad muy fuerte porque mira el primer coach fue el Gallo Vázquez en Guerreros Aztecas luego fue Alberto de León y luego llegó el coach Vázquez se quedó muchos años pero nosotros desde 1974 75 teníamos la ilusión de tener un coach de Guerreros Aztecas de extracción de Guerreros Aztecas hasta que le toca a Julio González el Norman pero el head coach y él gana el único campeonato que ganan Guerreros Aztecas en la liga Sí, en la conferencia nacional Sí Sí, ganaron Sí Sí Y entonces pero bueno pero en aquella época en 1974 todavía no salía un egresado de Guerreros Aztecas No, no ese año fíjate que te quiero contar yo subo en 74 me quedaban dos años de Intermedia pero como yo conocía a todos los viejitos yo dije si me quedo los dos años que me quedan en Intermedia ya no los voy a a conocer a jugar con ellos Ok Yo me subo en 74 para poder jugar con los viejitos que terminaban ese año y afortunadamente por muchas razones logro hacer primer equipo ya me quedo como un jugador constantemente Ok en el equipo de la línea ofensiva Pepe, Pepe Romero Coach Pepe Romero entonces tú estabas bien grandote y pesado ¿Cuánto, cuánto, cuánto medías y pesabas? Mira, yo llegué a Guerreros Aztecas con un 84 Ajá y pesaba 92 kilos No, pues si estabas grande eras grande para esa época eras de los grandes Pero luego fíjate que con el Coach Marcelo Islas el de Pesas ahí en la alberca en el gimnasio de la alberca que tenía una puerta que daba a la alberca Marcelo Islas me hizo un programa y para 1975 yo ya pesaba 104 kilos ¡Órale! 10 kilos de puro músculo Y ese año me invita el profesor José Rodea Fragoso a ser parte del equipo de boxeo de la UNAM y gano mi primer campeonato nacional en 1975 de boxeo ¡Órale! Entonces te podrás imaginar que con el entrenamiento del americano y con el entrenamiento del boxeo para mi tercer año ya pesaba 114 kilos ¡Ah, caray! ¡20 kilos más que tu año de novato! y luego en mi cuarto año ya pesaba 120 kilos pero seguía boxeando entonces era un boxeador ya muy grande muy pesado y muy letal porque yo te quiero contar que peleé 41 peleas gané 40 y perdí una decisión amañada porque el muchacho con el que yo peleé necesitaban un peso completo para los centroamericanos yo le dije a Nacho Bernstein que era el de de la Federación del Boxeo Nacional y yo no iba porque tenía un juego en Estados Unidos de americano y de ir a jugar a El Salvador a la República de El Salvador a ir a jugar a Texas entonces hicieron una pelea con este muchacho para que él ganara el derecho a ir a los centroamericanos y en la pelea para su mala suerte le meto un gancho de derecha y le rompo dos costillas entonces gana la decisión pero por lesión no puede ir a los centroamericanos ve nada más a ver platícanos un poquitito de esa etapa Pepe entonces en el gimnasio te ven ¿por qué te ven cualidades? ¿te peleaste ahí delante de ellos? Yo nací en Santa María La Rivera que era un barrio 100% politécnico tuve grandes amigos del poli mira tuve de vecino a La Chita Cabrera a Rafael y a Héctor Ijar al Guarache González al Tobi al Chabelo todos los equipos del poli al negro Bradley que era de la Guerrero pero que se la pasaba en la colonia de Santa María y entonces en la Santa María yo era muy peleonero me decían el salvaje y el coach de box era de Santa María La Rivera y un día estando en las oficinas donde estaba el Puma ¿te acuerdas? el acceso a la puerta del maratón encuentro al coach y me dice perdona ¿tú eres Pepe Romero? y traía su camiseta de profesor le digo sí profe ¿en qué le puedo ayudar? me dice en mucho hijo en mucho en dos semanas es el nacional en Oaxaca de boxeo y no tengo peso completo y preguntando me dicen que tú eres el bueno dame dos semanas y te hago campeón nacional y para que no me dieran los coaches de fútbol americano me voy a entrenar al club hacienda y me voy al nacional no me digas pero qué época del año era era julio del 75 pues no estaba tan lejos ya el inicio de la temporada entonces me voy me voy sin permiso mi capitán Alejandro Varela el capitán sanguera mi capitán que él me cubre me voy al nacional tengo tres peleas las tres las gano por nocauto en el primer round salgo en muchos periódicos y salgo en la gaceta de la UNAM se enteran los coaches y ya te podrás imaginar no me digas ¿dónde fue en Oaxaca en la capital? fui en Oaxaca en la capital entonces fueron dos semanas pero tú entonces eras bueno ya de que veías a Mohamed Alí o a George Foreman y le metías bien las manos porque imagínate yo conocía al Mantequilla a Nápoles a los timidos Ramos al Lupe Pintor al al Rubén Olivares eran mis ídolos pero yo aparte de que yo sabía meter las manos me pulieron un poquito y ya me volví una amenaza en el boxeo no me digas y entonces y te tocó contra quienes recuerdas allá contra quienes estaban fuertes o más o menos una anécdota increíble en 1976 ya nadie quería pelear con nosotros ningún club ninguna universidad ningún equipo de boxeo porque habíamos ganado siete de doce campeonatos en el nacional entonces el coach rodea me dice Pepito hay que entrenar no tenemos donde y nadie quiere pelear con nosotros qué te parece si vamos a pelear a los reclusorios ¿me imaginas? entonces convencer al ingeniero Cadaval y al doctor Soberón que nos dejaran ir como equipo representativo de la universidad a pelear a los reclusorios fue una cosa increíble y en una pelea en los reclusorios me toca pelear contra un gordo inmenso como de dos metros con un machetazo aquí en la cara que le decían el cortado ni le preguntaste por qué estaba adentro ¿no? dijiste no ¿para qué? cuentan los custodios que estaba ahí cumpliendo una pena de cadena perpetua porque a machetazos se había cargado a tres cristianos ay en la torre y entonces como estaba bien grandote pues era de los que partían el queso adentro de la casa y entonces le gritaban órale cortado ponle en la torre ese pinche gatito entonces compadre Víctor Ruiz Gómez que aparte era el vicepresidente del mundo hispano del consejo mundial de boxeo era nuestro referí a la hora de la presentación me dice pégale abajo está muy guango yo te lo paro entonces en el primer round le meto un gancho al hígado que te juro que se me fue en el antebrazo hasta la mitad a su mecha se cae hincado y se ve hincado a su esquina y el Víctor Ruiz que era un mañoso hizo un conteo como de 30 segundos para que se parara y cuando se para les agarra los guantes se los limpe y le dice está listo para continuar se volvió hincar y dijo ni que estuviera loco a poco no inventes que no entonces eras bravo ma y este sí sí me gustaba oye pero pero en esa época este en México pues no existían talentos de peso completo el único que había visto que había estado bueno era el pulgarcito el pulgarcito ramos sí y luego unos años adelante vino Mauricio Villegas y el Toro Montes ok que por cierto yo peleé una pelea de exhibición en Tamaulipas con el Toro Montes ok pero mira la verdad la verdad Alberto yo me divertía mucho ok para mí era muy divertido mira muchos de mis compañeros de veras tenían mucho miedo cuando peleábamos en las cárceles pero yo me divertía yo me divertía mucho eras era es que eras bravo es que eras bravo pues si eras de la Santa María la Rivera entonces este y de ahí no hubo no hubo la posibilidad de que alguien te dijera oye pues vente para ser profesional mira en 1978 don José Sulaimán siendo presidente del Consejo Mundial de Boxeo y el licenciado Torres Landa que era el dueño de la carta de Salvador Sánchez órale me llaman a un desayuno y me ofrecen hacerme profesional se entera el doctor Soberón y se entera el el ingeniero Cadaval y el arquitecto Mario Revueltas y me invitan a un desayuno ellos y me piden que no me haga profesional y me dicen te vamos a ayudar tú no te hagas profesional es una mafia no tienes necesidad tienes tu carrera te vamos a ayudar y mira fue tan interesante ese desayuno que eso da pie que en febrero del 79 me manden head coach de la facultad de ingeniería a la universidad de Tamaulipas en Tampico ah mira mira y me voy de México para no volver porque me voy a Tampico y en el 82 me voy a Cancún y en Cancún me quedo 30 años head coach de los huracanes de Cancún que fue prácticamente los inicios del fútbol americano te tocaron mi Pepe porque la expansión de Cancún empieza con el con el presidente Luis Echeverría Álvarez que fue 70-76 a finales del 76 empieza a desarrollarse Cancún para 1982 ya estaba agarrando forma pero por ejemplo para los chilangos y para todo el resto del país pues era muy lejos este se hacían muchas horas decían que estaba muy bonito entonces tú llegas en el 82 que estaba incipiente Cancún como estaba Cancún ajá imagínate Alberto yo llego en el 82 había un solo semáforo y una sola gasolinera y el puente del Calinda era de palitos ok y la torre del aeropuerto que era lo que hoy es la avenida Cabá también era de palitos y en 82 éramos 32 mil habitantes nada más ah su mecha bueno imagínate yo entrenaba con los huracanes en el parque Martí en frente de Fonatur a 200 metros del kilómetro cero de la avenida Kukulcán híjole oye pero dime una cosa ya existían los huracanes o qué cómo fue que te que empezó a sonar esa idea de que hubiera fútbol americano en el sureste mexicano con tanto calor sin experiencia ¿cómo fue? mira Víctor Sardaneta llega a trabajar a Fonatur en 1976 y él lleva el primer balón de fútbol americano a la ciudad y empiezan los de Fonatur a jugar Tochito que eran chilangos todos chilangos todos chilangos fue esa migración que se empezó a dar de gente de la ciudad de México que se fue a radicar a Cancún para desarrollar Cancún casi todos de Fonatur entre ellos estaba el bolillo Gómez Luna Juan Caballero el licenciado que fue capitán de leyes Víctor Sardaneta el licenciado Fernando Miranda Malpica y ellos empiezan a jugar Tochito en el parque Martí y José Manuel Velasco que era el director administrativo de Fonatur tenía hijos muy chiquitos entonces Fonatur le compra las primeras utilerías para niños y ahí en 1981 ya empieza a formarse Huracanes de Cancún AC pero Huracanes de Cancún AC era fútbol americano ciclismo béisbol fútbol soccer voleibol básquetbol porque todavía no había nada concreto en la dirección de deportes del municipio cuando yo llego en el 82 el doctor Guillermo Cabrera y Luis Amores estaban empezando a entrenar a una juvenil yo era ya el gerente general del primer gimnasio de Pesas de Cancún privado muy bonito y paso un día en la noche los voy a entrenar y me acerco y le digo al doctor Cabrera oye Memo vas a lastimar a un muchacho esto no se hace así esto porque no me dejas yo te doy una clínica y los invito al gimnasio a Luis Amores ya les empiezo a decir y al otro día llegan y me dicen oye Pepe tú que tienes tanta experiencia porque no te haces cargo te invitamos y sé tú el head coach y ahí arranco yo en 1982 con la juvenil y en 1986 tres ex compañeros míos de Guerreros Aztecas me hacen la grilla para correrme para variar para variar y el que era el presidente del patronato Pancho Córdoba les dice que sí que me va a correr entonces eso fue un miércoles el viernes llama a la prensa a la televisión al director de la Salle al rector a toda la gente del deporte del municipio y les dice señoras y señores hoy los invitamos aquí en la Salle porque les queremos decir que Huracanes AC va a continuar como AC manejando todos los deportes menos en fútbol americano huracanes de fútbol americano hoy se convierten huracanes de la Salle Cancún y hoy en la mañana firmamos el protocolo antenotario con el rector con las autoridades con los hermanos con el director de la Salle y con los firmantes del patronato de fútbol americano y hoy nombramos a Pepe Romero el head coach ¡órale! y entonces me llama Pancho con el director de la universidad y me dice Pepe este formato que hicimos antenotario dice que solamente que el 90% de los firmantes esté de acuerdo en que te corramos te podemos correr ese es un candado para que tú no te vayas nunca y eso me permite quedarme 30 años head coach de los huracanes me digas qué bonito y qué qué buena historia porque entonces de ahí este iba llegando mucha gente de la ciudad de México Cancún empezó a desarrollarse muy fuerte la construcción de hoteles centros comerciales las playas entonces empieza a venir un desarrollo vertiginoso brutal y mucha gente de muchas partes del país pero sí muchos de Ciudad de México y del centro pues que traían afición por el fútbol americano y empieza entonces a crecer y de hecho esa ruptura provoca que haya un equipo nuevo que se llame Jabalíes ah ya y luego ese equipo desaparece y nace Lagartos y luego ya vienen a nacer los demás equipos en los noventas ¿no? Sí los jaguares los troyanos los caballeros las panteras un equipo de que siempre estuvo que fueron los cardinales de Mérida los figres de Mérida y pues ya entonces se forma la liga del sureste exactamente la ofase ¿cuándo se creó esa ofase ya que había muchos equipos? En principios de los noventas principios de los noventas ¿y por qué se da el desarrollo del fútbol americano en el sureste mexicano? Porque mira David Muñoz en Mérida ya había hecho en los finales de los setentas el esfuerzo de hacer un equipo en Mérida entonces pero ya existía también fútbol americano en Tabasco en Campeche y en Veracruz y en Tamaulipas entonces aprovechamos mi relación yo empecé a traer equipos de Tampico de Minatitlán de Villahermosa de Mérida y empieza a crecer el fútbol americano te quiero contar esto como algo bien especial mira Alberto en 1990 mi mujer es una estrella de la hotelería y le toca ir a promocionar Cancún a Nuevo Orleans entonces yo me muevo con mis patrocinadores que siempre fueron muy poderosos y le doy un montonal de lana a mi vieja y le digo oye ve a Gronsons Sports y cómprame shoulders cascos rellenos ponlos en unas cajas y acá nosotros los sacamos de la aduana mándamelos tráemelos por avión y en Gronsons conoce al dueño y el dueño le dice oye Pati yo tengo un equipo que viaja de High School y nos enlazamos con los Leperhams de Nuevo Orleans vienen en el 90 a jugar a Cancún y 90 91 92 y 93 nos invitan a jugar el Cajun Classic Bowl en el estadio de los Santos de Nuevo Orleans válgame en el en el Superdome en el Superdome y uno de los juegos en la Universidad de Tulane no me digas imagínate qué maravilla para los jóvenes claro qué recuerdos qué experiencia y entonces yo tengo una muy muy intensa añeja muy añeja relación con el coach Alejandro Morales el Canario ok él fue el que me dio la primera oportunidad a que yo fuera coach en el CSH en el 73 y seguimos siendo muy amigos entonces un día que llegó a Cancún porque su hija vive en Playa del Carmen esto es una anécdota que mucha gente no sabe al Canario no le gusta volar en avión le da miedo entonces estando en Cancún platicando me dice ay Pepito tengo un problema muy grave dice tengo que ir a cubrir el Super Bowl para deporte gráfico en Tampa pero no me gusta volar no quieres irlo a cubrir tú le dije oye mi coito encantado y gracias al Canario me hago bien amigo de Pita Habitante que hoy actualmente es el vicepresidente de la NFL me hago muy amigo de Mike Signora y me hago muy amigo de Joe Horrigan que es el presidente del Salón de la Fama de Canton, Ohio no me sigas eso me lleva a ir con Sixto López Casamadrid el mejor reportero de deportes de Cancún 17 Super Bowls brother y entonces por instancias del Canario se hace una placa con los mejores jugadores de la historia de México de los 60's para atrás y como yo ya era muy amigo de Horrigan y muy amigo del Pita Habitante me pide el Canario que yo intervenga vamos a Canton, Ohio y Joe Horrigan nos permite poner esa placa en el Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio y me dice a mí Joe Horrigan ¿dónde quieres que pongamos la placa? le digo oye ¿no te molesta que lo pongamos en la entrada de la tienda? porque ahí la va a ver todo el mundo porque en la entrada la tienda va todo el mundo y ahí pusimos la placa entonces en el 2003 estando en el Super Bonjo en el Canario el Joe Horrigan nos manda hacer unos anillos del Salón de la Fama de México anexado con el Salón de la Fama de la NFL y nos da 20 anillos que con ese anillo nos declaran huéspedes permanentes del Salón de la Fama de Canton, Ohio ¡ah! ¡qué caray! vi nada más entonces esa es una historia maravillosa sí porque pues ponen a México en en la mira de los Estados Unidos ¿no? y mucha gente entra a la tienda y pregunta ¿por qué una placa del Salón de la Fama de México está aquí y entonces pues las vendedoras y el director de la tienda les cuentan la historia y se les hace algo maravilloso híjole qué buena qué buena onda qué buena onda y entonces ojalá tengas un día la oportunidad de ir al Salón de la Fama de Canton, Ohio para que veas esa placa sí 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 y no hay foto ahí en tu en tu perfil de Facebook o qué sí sí pero yo te las mando a tu Facebook te voy a mandar una información oye pues entonces este y aquí has participado tú en este desarrollo del Salón de la Fama en México sí claro yo como me he movido a diferentes lugares pues primero fui el representante del Salón de la Fama en el sureste luego me fui a Cabos y fui el representante del Salón de la Fama en la zona noroeste y luego me vine aquí a Guadalajara y he representado al Salón de la Fama aquí y la verdad pues ya he estado siempre muy cercano yo nunca me desligué del centro del país y siempre he estado muy cercano a todo lo que es el fútbol americano ok sí entonces este y aquí este mucho se ha dicho hombre que que no hay un rigor establecido para ingresar al Salón de la Fama que este se ha ido como desvirtuando ¿cómo ves este asunto? mira yo te quiero dar mi opinión muy personal como en todo en la vida ni son todos los que son ni están todos los que merecen pero como decía mi mi vicario general de la Salle algo algo ha de tener el agua para que la bendiga entonces mira Alberto desgraciadamente nosotros los mexicanos tenemos un problema genético que se llama envidia y siempre estamos luchando regateando el reconocimiento a los demás todo el mundo quiere decir yo fui el mejor yo soy mejor que tú yo jugué mejor que tú yo tengo una mejor posición mira a la larga la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar y muchos dicen que el canario pide dinero para que los pongan en el salón de la fama mucha gente dice que siempre pide dinero pero nadie ha levantado la mano y decir yo acuso y reconozco que yo di una lana para el salón de la fama nadie y luego el otro salón de la fama el de Monterrey si lo quisieron hacer tan grande a expander tanto que hay gente que ni jugó en liga mayor y que está ahí no me digas entonces todos esos roces desvirtúan ahora yo te quiero contar algo que te va a gustar mucho mira Alberto en Estados Unidos desde las high schools cada escuela tiene su salón de la fama sin y sin tomar en cuenta que también cada universidad tiene su salón de la fama y que además hay un salón de la fama del fútbol americano universitario y hay un salón de la fama de los coaches de fútbol americano universitario y además que cada equipo de la NFL tiene su salón de la fama que tiene su salón de la fama en Cantón Ohio entonces ese reconocimiento constante retroalimenta el el que tú como joven como incipiente jugador de fútbol americano quieras un día estar en alguno de los salones de la fama entonces esa envidia ese ese resentimiento que existe no nos deja crecer ahora yo te voy a decir una cosa yo respeto a cada uno de los que están porque por algo están si los pusieron que porque si es su cuate que porque se dio una lana que oye que padre que estén felicidades y hay muchos que no están que deberían de estar pero también uno no puede por también por la cuestión de la logística y del dinero pues no puedes hacer un salón de la fama que a estas alturas tenga mil personajes ¿no? porque ¿dónde los metes? ahorita creo que somos 240 entonces digo es muy bonito que te reconozcan es muy bonito que estés en un lugar pero mira yo le decía el otro día a un compañero y tú me vas a dar la razón Alberto no hay peor castigo para un atleta aparte de los del fútbol americano cualquier atleta que no se acuerden de ti ese es el peor castigo no solamente para los atletas para todo en la vida para los comunicadores para los ingenieros para los doctores cuando se olvidan de ti es el peor castigo sí Teo afortunadamente mira hay gente que tiene carisma hay gente que tiene prestigio hay gente que tiene una historia hay gente que en el camino de la vida hizo su historia y hay gente que en el camino de la vida su historia se perdió yo le digo a mis amigos Alberto esta vida es como un tren hay gente que se sube y se baja en cada estación hay gente que te acompaña toda tu vida toda tu vida en el tren hay gente que se bajó un día y no se volvió a subir entonces hay que ser muy agradecido con la vida de los momentos que te tocó compartir con ciertas gentes y hay que ser muy agradecido porque nunca sabemos cuándo se van a ir cuántos de nuestros amigos no se han ido con esta pandemia y eso es cierto porque uno los quisiera ver los quisiera abrazar los quisiera mantener cerca y desgraciadamente la vida es efímera ahora yo te quiero decir otra cosa pocos somos y yo me incluyo con mucho orgullo en ese en ese rubro los padres que nuestros hijos llegaron a ser grandes jugadores que yo creo que ese es uno de los premios más grandes que hay como ser humano que tu hijo sigue a tus pasos y se convierta en un verdadero verdadero representativo de lo que tu hiciste y de la continuidad a lo que tu hiciste eso es maravilloso que y yo te lo digo porque el mio pues es un gran orgullo porque los gringos dicen que José Romero Chapman es el héroe que no debió ser y es la historia que no se va a volver a repetir porque fíjate Alberto dos años campeón en la prepa gana dos bowls en el junior college gana un campeonato del pack 12 gana otro bowl en el pack 12 se gradua con honores académicos de la prepa se gradua con honores académicos del junior del junior school de la universidad se gradua suma cum laude y se gradua con honores de la maestría chazo mecha aparte de que fue un super jugador fue un super estudiante sí sí y eso que estás platicando es hasta como filosófico ¿no mi Pepe? la vida es efímera y entonces a algo venimos y tenemos que dejar pues algo bueno ¿no? y entonces mira a ti te fue bien tienes muy buenas anécdotas este una vida que agradeces y aparte dejas un legado que pues va a seguirle ¿no? y de ahí sus hijos y este que son tus nietos tus bisnietos tus tataranietos y ellos van a seguirle en el camino de esta vida donde pues tenemos que ir pues cada vez disfrutando ¿no? y además me preguntaban por qué yo llego al fútbol americano porque mira mi tío Guillermo Ortiz jugó hasta la primera liga profesional en México en los 50's ¿a poco? él jugó con los escupefuegos del Aguay luego mi tío Jaime Muñiz y mi tío Jaime Hernández también jugaron en los Pumas en las intermedias y mi tío Miguel Pérez de Lara jugó en Medicina entonces ya por tradición pues a mí me tocaba jugar también sí, sí y tu chavo a ver platícanos tu chavo ¿de qué jugaba? ¿de qué jugaba ya? él jugaba coreback en la prepa ok pero esa es una historia increíble él se entraba largo en mis equipos en Cancún y en el segundo juego de la temporada como es muy intenso tiene mi carácter y el carácter de la mamá se pone a inventar madres porque el centro largo falla dos en español y se le acerca el coach y le dice oye José ¿qué te pasa? y le dice en inglés es que este idiota ya voló dos centros y vamos a perder el juego le dice ¿y tú lo haces mejor? le dice claro si yo centraba en México a ver entra y le toca centrar seis unas tres patadas de espeje dos goles de campo y un punto extra ganan el juego y él estaba en la Junior Varsity y estaban todos los de la Varsity y el Head Coach del equipo grande al final del juego abrazándolo y felicitándolo y diciéndole you are welcome y se me acerca y me dice papá no entiendo nada y se acerca el Head Coach y le dice te quiero mañana a las nueve en la Dirección de Deportes quiero hablar contigo y lo suben al equipo grande de Centro Largo y ya no lo dejan moverse de ahí entonces se va al Junior College de Centro Largo y su coach del Junior College lo recomienda con el coach Rick Rodríguez y se lo llevan a la Universidad de Arizona de Centro Largo que me digas híjole y entonces imagínate que desde la prepa hasta su último año de universidad nunca falló un centro ni de despeje ni de gol de campo ni de punto extra válgame no hombre qué buena qué buena anécdota ma entonces ahora él es coach en su prepa donde él jugó en Mountain Point High School ahora él es coach asistente también ¿dónde es eso? ¿en qué estado? en Phoenix San Arizona ahí está en Phoenix ajá ah mira qué padre no pues entonces este que lo hayas que es eso ¿no? eso es lo que te platicaba yo ¿no? que 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 estemos en esta vida disfrutando lo que nos toca y y darle el legado y que lo sigan disfrutando pues está chido ¿no? y Pepe no y además mira Alberto cuando ya nos agarra la vida en la tercera edad lo único que te toca es agradecer ¿no? por lo que tuviste oportunidad de hacer por los que te ayudaron por los que te quisieron entonces todo eso ya llega una edad en que los presentimientos los corajes las envidias quedan a un lado y no te queda más que agradecer si es cierto que que bonitas palabras que bonito pensamiento y y y eso es que agradezcamos todo todo lo que tenemos por eso dice ¿no? en el fútbol americano hay que vivir intenso cada momento cada y es eso o sea el vivir intensa la vida es pues hacer un cúmulo ¿no? de experiencias gratas que para después pues ya cuando empieza uno ya este en su etapa final pues bueno mira tengo mucho camino recorrido y bueno además y además te quiero decir algo muy muy importante Alberto tú los conoces y yo también ¿cuántos de nuestros amigos hoy todavía no se salen del emparrillado? sí 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 caray ¿verdad? sí es cierto que eso es bueno o es malo mi Pepe pues mira mi hijo cada cada parte de la vida tiene su etapa y hay que aprender a cerrar los ciclos porque si tú no cierras ese ciclo te quedas empantanado en lo que pudo haber sido y no fue entonces muchos de nuestros amigos pues qué lástima que a sus 60 años a sus 65 años todavía no se salen del emparrillado sí hombre siguen siguen todavía esperando esas glorias ¿no? y este y hablando de toda esa situación que sí es complicado hombre por eso hay que vivirlo bien y chin ya lo viví vámonos next lo que sigue claro y mira yo los curas a mí me enseñaron mucho yo no soy muy religioso pero los curas sí me enseñaron muchas cosas y el vicario general de la SAI el padre Vitorino me decía hay que entender que la felicidad son pequeños flashazos que te da la vida para que tú puedas mantenerte con esos recuerdos de felicidad una vida más plena porque la felicidad no es algo permanente son esos pequeños premios que te da la vida nada más exactamente y si son muchos pues entonces dice uno bueno yo sí acumulé esas estampitas y me fue bien ¿no? claro claro y también te voy a decir una cosa que pues uno uno le toca hacer de alguna manera un ejemplo para los jóvenes ¿no? yo tengo muchos amigos que tienen tres o cuatro divorcios otros que llevan dos divorcios y yo le decía a mi hijo yo me casé para siempre tengo una sola esposa y no tengo intención de que eso cambie porque eso también te habla de una estabilidad ¿cuántos amigos de nosotros no vemos que un divorcio otro divorcio un fracaso otro fracaso y eso también pega si como no y en el camino de la vida yo le digo a mis amigos que se divorcian yo todavía no conozco alguien que se haya divorciado que sea un ganador porque en un divorcio no hay ganadores los únicos que ganan son los licenciados si si es cierto ¿no? si y yo lo único que le decía ahora a mi hijo es que pues se encuentre una buena compañera ¿no? es muy joven tiene 28 años ya acabó su maestría está muy bien tiene su buen trabajo tiene su cocheo está muy feliz y le digo deja la vida te va a poner una mujer buena en el camino si ya nada más ya nada más abusados y cometer los menos errores que se puedan así es porque los errores se van a cometer eso inevitablemente que sean los menos graves y eso es lo que deseamos ¿no? exacto si si y que aprendas ¿no? y que aprendan claro que dicen el único animal que se tropieza dos veces con la misma es el ser humano si es cierto ya ves ahorita el relajo con la pandemia ya medio la habíamos controlado ya esta semana volvieron a cerrar Francia Italia Alemania España porque la gente no se cuidó si si es cierto hijo y los Estados Unidos ahí van porque están dejando entrar a mucha gente a los estadios y ay que barbaridad pero es que somos necios somos necios si 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 pero bueno pero bueno mi Pepe ajá si dime voy a tener un homenaje a mis boxeadores si les mandé a hacer estos anillos a mis boxeadores de mi de mi de mi camada si siete campeones nacionales y te voy a avisar para que ahora que se puedan nos acompañes ah muchas gracias muchísimas gracias mi Pepe claro que si híjole que buena etapa esa también de boxeador si y es que es una disciplina muy férrea si el americano es una disciplina fuerte no hombre la de boxeadores hazte a un lado además que te voy a decir una cosa tú subes al ring no sabes si vas a bajar exacto exacto eso es lo más terrible si o como vas a bajar no si es cierto Pepe pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros verdaderamente extraordinaria esta plática llena de anécdotas que yo creo que más adelante nos echamos otra platicadita para que le empecemos a desmenuzar esos detalles que te ha tocado vivir mi Pepe coachazo de los guerreros aztecas con gran trayectoria muchas gracias Alberto muy agradecido saludos a tu público somos muchos los que te seguimos estoy a tus órdenes y suerte si hombre que tengamos mucho éxito que nos cuidemos todos y que estemos satisfechos con lo que estamos haciendo eso es lo importante en la vida estar satisfecho con lo que hacemos así es viejo muchísimas gracias Pepe un abrazote muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una extraordinaria plática con el coach Pepe Romero y que seguramente vamos a tener muchas más porque él es asiduo asiduo aficionado de receptor punto com punto mx muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima nos vemos viejo un abrazote